Presentación de la Sputnik, triple IPA en Beer House. ¡Estoy vacunada! ¡Estoy vacunada! Gracias doctor. Estamos con el creador de la vacuna Sputnik. Estamos totalmente emocionados. Todo el mundo está desesperado por vacunarse y encima pasarla bien. ¿Cómo le va doctor? Hola Grace, hola Topi, ¿cómo andan? Bueno, por favor, cuéntenos el secreto. No les puedo revelar todo el secreto. No, solamente voy a decirles que es una triple IPA con todas las letras, casi 13% de alcohol, 150 milibus y triple dry hop. Tiene Bravo, tiene Cinco, tiene Chinook y tiene Lupulo 472 que es una experimental que le da unas notas a madera, vainilla, coco, una fiesta. Cualquier bacteria, bicho, cualquier cosa que esté dando vueltas por nuestro cuerpo desaparece. Es correcto, lo elimina. Nosotros recomendamos siempre dos dosis. La primera no en ayunas, hay que esperar un par de minutos y después la segunda. Siempre es importante pasear las dosis para que el cuerpo se pueda aclimatar. Exactamente. Sinceramente, emocionados de un birrón como el que acaban de presentar, no se puede creer. El pino, el sabor de los lúpulos es tremendo, doctor. Mirá, la idea era, a ver, hablando en serio, hacer un poco de catarsis, ¿no? Esta pandemia de porquería que nos tiene hace un año, mal, 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 mal. Y por un lado hacía tiempo que queríamos hacer una triple IPA, bien arriba, triple IPA de triple, nada de 10% de alcohol, 13% de alcohol. Una estupidez del úpulo, pero con esa tomabilidad característica de Beer House, peligrosa. Y bueno, y en vez de llorar, reírnos un poco, ¿no? De los vacunatorios VIP, de la nueva vacuna. Nos estás dando esperanzas, Vini, vos y todo el equipo de Beer House. La realidad viene como viene, todo depende de cómo te la tomás. Así que, ahí estamos. Bueno, felices de compartir esta presentación fabulosa con siempre el ingenio, la calidad y la calidez de ustedes. Gracias, Vini. Gracias a vos, Grace, Topi, la gente del otro lado, disfruten. Pará, 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 yo no hice nada. Me tocó, me tocó la vacuna de Villa. ¿Qué pasó? Ya, a disfrutar y el oso tiene siempre. Te saz, te saps, te saz, te saz. Vejante la vacuna de Villa. ¡Ah! Me tocó, me tocó lavar y me lo da l78d.